¿Qué es la soja? El mercado responde a la oferta y la demanda y por eso que se están viendo estos precios. Yo ahora no recuerdo cuál es el histórico de soja, pero debe estar arriba de 630 dólares aproximadamente. Ese es un valor histórico máximo que se obtuvo por la producción. Hoy creo que hubo un informe de Luzda donde Estados Unidos recorta producción para la campaña próxima. Aumentaron la molienda, o sea un consumo mayor de ello y esperan una mayor demanda de exportaciones. Entonces eso cerró un clima alcista. Entonces se expresan los mercados, los mercados reaccionan automáticamente. Quizá la semana que viene llueve en otras zonas importantes de producción y esa expectativa baja. Y bajará 10, 12, 8 dólares en un día. Y esos son los comportamientos del mercado. Acá en Argentina se roba 350 dólares. Sí, nosotros tenemos las retenciones por exportación a la soja. Por eso que tenemos siempre un valor menor, que es el valor Chicago, menos el 33% de retención de exportación. Entonces estamos con ese impuesto, digamos, que es de Argentina. Un impuesto a la producción. Es un dólar oficial de 90 pesos, pero ¿cuánto llega al productor? El productor, el dólar, ¿a cuánto lo tiene? Y nosotros hoy por hoy tenemos varios dólares. Tenemos el dólar blue, si lo necesita conseguir en billete. Se sabe que hay muchas operaciones particulares que se cierran en billete en dólar. Y bueno, quien más, quien menos, en algún momento necesita salir a buscar el billete. Mínimo 160 pesos. Después tener todos los dólares de tarjeta y financiero. El oficial, que es ficticio porque a ese valor no conseguís el billete. Solamente es un valor de referencia comercial. Y la exportación nuestra, que representa un 33% menos del oficial. Hoy, redondeando números, estará ya el dólar sojas, como se lo llama, en un valor de 60 pesos. Sí, 60 pesos.